El tema de la pandemia, el tema de los cuidados, recién veíamos la vacunación y el tema de los barbijos, Pablo. Sí, hubo una nueva reunión del organismo que reúne, que convoca a todos los ministros de salud de las diferentes provincias en Argentina, coordinado por la propia Bisotti, en la que a la par de la discusión del tema de las vacunas, que se exige, se alcance el segundo refuerzo, que sería la cuarta dosis en los sectores más vulnerables, se puso en debate el tema del barbijo. ¿Por qué? Porque, bueno, ha habido decisiones provinciales que han ido en distintas líneas, a veces hasta decisiones locales, ¿no? Sí. Pero hay un elemento que es central. En este contexto de pandemia nadie controla. Es decir, si no hay un compromiso social, individual, y después social, es difícil, digamos. Si vos entras a algún lugar sin barbijo, salvo que te digan, che, ponete el barbijo... Que son pocos los lugares hoy, ¿no? Que son pocos, pero digo, vos, en todo caso, terminan siendo decisiones individuales, ¿no? Hay muchos comercios donde ni siquiera tienen comercio, y dijo, bueno, lo hemos debatido ampliamente. El tema es que, ¿qué discurso se baja del Estado? Ese es el... porque viste que en algún momento habíamos perdido noción de cuáles eran las medidas reales que estaban en vigencia. O sea, vos entrabas a un bar, no sabías si podía haber un aforo del 50, o sea, se había perdido completamente, ¿no? Muchas de las medidas fueron perdiendo vigencia, ¿por qué? Fundamentalmente porque se perdió el discurso y además no había control. No existía el control. Por ejemplo, una de las medidas más anunciadas y nunca controladas fue el carnet sanitario. Esta idea de que vos entrabas a un bar... Que se ha debatido, se ha debatido muchísimo. Absolutamente. Y es cierto, ¿no? ¿Quién controla lo que se pide? No, nunca se controló absolutamente. Vos ibas a cualquier lugar, porque uno de los lugares centrales donde se decía que se iba a aplicar el carnet sanitario eran las vacaciones. Que vos te lo iban a pedir en la ruta o te iban a ir a trabajar en un hotel. No ocurrió nunca, nunca. Nunca se exigió el carnet sanitario. Fue una de las medidas anunciadas. Bueno, pero es que quedó a mitad del camino, Pablo, ¿quién iba a tener que hacer el control? ¿Te acuerdas que hubo todo un debate ahí? A ver, lo hace la persona que está en la puerta, disponían de seguridad, cómo se aplicaba. Allí también quedó en el medio, quedó una medida anunciada, pero a ver, ¿quién la va a aplicar? Sí, el organismo de aplicación era una cuestión central, pero a ver, para que una medida sea efectiva, tiene que haber convencimiento y control. Tiene que haber un convencimiento de que esa medida efectivamente va a mejorar o a resguardar la vida de la gente. Y vos tiene que haber un control, porque vos tenés un sector social que siempre va a estar en contra, o que se va a oponer, o que no va a incumplir, o que no va a tener la rigurosidad de hacer. Ahora, esto no ocurrió, no hubo ni un convencimiento en lo discursivo y en lo político que llegara a un convencimiento social, ni un control. Por lo cual fue una medida que pasó absolutamente desapercibida. Bueno, también lo que se decía era que se alentaba la vacunación a completar los planes de vacunación con esta medida. Bueno, a mí me parece que lo de la vacunación ha ido por otro lado, ¿no? Bueno, pero ahora es Tucumán que había sido el primero en aplicar el carnet sanitario, porque era una provincia muy baja en cuanto a porcentajes. Y a raíz del carnet sanitario, bueno, levantaron un poco, ¿no? La gente se volcó a vacunarse, sobre todo los jóvenes, recuerdo, en aquel momento. Sí, puede que en el caso de los jóvenes haya tenido alguna incidencia, pero a mí me parece que hubo mucha gente que fue en contra de la vacuna, ¿no? Hubo discursos mediáticos y políticos que intentaron, y sin embargo la vacunación fue masiva. A mí me parece que lo que hay en el caso de la vacunación es un convencimiento cultural. La Argentina históricamente ha estado relacionada con las vacunas. Y eso no logró romperse por algunos discursos minoritarios, pero con mucha incidencia mediática. Es decir, mucha incidencia y poca influencia. Me parece que lo de la vacunación estuvo más que ver con ese convencimiento. Igualmente es probable que en algún momento la amenaza de que no podés entrar a tal o cual lugar haya influido. Pero fue una amenaza que, a mí me parece, fue muy cortoplacista, porque nunca se controló. Vos ibas a cualquier lugar y nadie te exigía el carnet sanitario. Yo no recuerdo que me lo hayan pedido. Efectivamente. Yo no recuerdo que me lo hayan pedido. Es más, había gente que decía, porque lo he visto, digamos, ¿tengo el carnet sanitario y lo tengo que presentar? No, no. Es decir, venía más por el... Uno quería presentarlo, digamos. Claro, es decir, che, lo tengo, alguien que me lo pida, digamos. Bueno, eso finalmente no ocurrió. Ahora, ¿cuál es la realidad de los barrijos? Bueno, vamos a analizarlo provincia por provincia. Vamos a ver en detalle las tramas que nos van a permitir referenciarlo. A nivel nacional, el Consejo Federal de Salud dispuso a reforzar las recomendaciones de cuidados generales para la prevención. Y acá, a ver, para tratar de convencer, no se habla solo del COVID, sino de las enfermedades respiratorias, ¿no? Porque la vinculación de la gente con el COVID se ha relajado mucho. El uso adecuado de barbijos en espacios interiores y además en ámbitos laborales, educativos, sociales y en el transporte público. Aquí hay una contradicción que ya la vamos a ver. Porque la mayoría de las provincias, ¿qué pasa? No te lo piden en las escuelas. Es decir, que no piden que los chicos estén con el barrijo en el aula. O sea, bueno, es muy complicado. Si hoy vos le tenés que decir a la gente, a ver, dígame, ¿cuál es la reglamentación del barrijo en cualquier provincia? Y la gente va a dudar. No sabe, la verdad que no sabe. En Buenos Aires el gobierno dispuso que el uso de barrijo siga en modo obligatorio en el transporte público y que sea optativo en los espacios laborales, educativos, recreativos. Es complicado, ¿no? Sí. Porque vos tenés que estar atento todo el tiempo. Es decir, te bajás del colectivo, te ponés el barrijo... Acá es obligatorio, acá no, acá sí. Acá lo puedo usar y acá no. ¿Qué implica recreativo? Es compleja la situación. Pero en Buenos Aires solamente es obligatorio en el transporte público. Después, optativo. Por ejemplo, ahí te planteé una cuestión en lo laboral. ¿Qué pasa si el empleador te exige el barrijo y vos le decís, pero si para el gobierno es optativo? ¿Cómo se resuelve ese dilema, no? En Buenos Aires el gobierno dispuso quitarle el carácter de obligatorio al uso del barrijo en espacios cerrados. Es una recomendación. Cuando es una recomendación es nada. Sí. Bueno, acá había y estaba observando algunos posteos, por ejemplo, de algunos sindicatos. Porque esto abarca las escuelas, Pablo. Esto es reciente. Sí, ahora es una recomendación. Claro, esto es reciente. Entonces, en las escuelas ya no es obligatorio en la provincia de Santa Fe. Claro. Y se enteran a través del COFESA. Exactamente. Entonces, vos vas en Santa Fe, te dicen que es una recomendación. Bueno, cuando es una recomendación podemos imaginarnos que vos podés dejar de usarlo al barrijo. Claro. Si lo ves en una cuestión de vida. ¿Y qué pasa si alguien te lo exigen? Si entras a un comercio y te lo piden. ¿Qué haces? ¿Te podés negar? Es muy difícil, ¿no? En Córdoba, desde el 2 de abril el uso del barrijo es obligatorio únicamente en espacios cerrados. Ámbito laboral, educativo. Bueno, ahí hay una cuestión. En el educativo no es obligatorio. Espectáculos artísticos, comercio y transporte público. Al aire libre es opcional. Chubut, no es obligatorio el uso del tapabocas o barrijo en ningún ámbito. Aunque el ministerio recomienda su uso. Otro más. Otra provincia que, como en el caso de Santa Fe, se encuentra en ese dilema. Mendoza, mantiene el uso del barrijo en lugares cerrados y se prevé que en los próximos días se anuncia oficialmente que esto pasa a ser optativo. O sea que en Mendoza va a cambiar. Eso es lo que se prevé. En Jujuy decidieron mantener el uso del barrijo en espacios cerrados, no en los ventilados. Los ventilados, el aire libre, no es necesario. Santiago del Estero. Continúa siendo obligatorio el uso del barrijo en espacios cerrados, en el transporte de colectivos y en taxis, como en cualquier lugar público abierto donde exista aglomeración de personas. Mirá vos, en Santiago del Estero todavía vos vas a una plaza, pero hay mucha gente y tenés que usar el barrijo. Río Negro, el ministro de Salud, señaló. Seguimos recomendando el uso adecuado del barrijo en el interior, en espacios públicos privados, porque recordó que la pandemia no pasó. Es decir, en Río Negro te piden que vos uses el barrijo. Pero si vos te vas a Neuquén, que está al lado, establecieron que el uso es optativo y voluntario. Es decir, por ejemplo, vos estás en Cipolletti, pariste a Neuquén, tenés que cruzar el puente nada más. Bueno, en Cipolletti tenés que cruzar el barrijo. Cuando llegás a Neuquén, no. Bueno, es complicado, ¿no? Este es el escenario en el que estamos hoy. En Entre Ríos el uso del barrijo siempre fue una recomendación, dijeron desde el Ministerio de Salud. En San Luis adhirió la normativa del uso del barrijo de manera obligatoria en transporte público y espacios cerrados, como escuelas, oficinas o lugares de espectáculos. En Salta pidieron seguir cuidándose y usar el barrijo. Y en La Rioja el uso del barrijo sigue siendo obligatorio para los lugares cerrados. Bueno, este escenario heterogéneo, claro está, es el que tenemos hoy, ¿no? Y el que parece va a transcurrir por lo menos hasta el final del invierno. ¿Qué es lo que dicen desde el Ministerio de Salud de la Nación? Lo ideal es usar el barrijo hasta que concluya el invierno. No solo por el COVID, sino por las enfermedades respiratorias. Bueno, el dilema es cómo hacer para convencer socialmente y además para que exija algún control. Si no hay control, por más de que vos digas que es obligatorio, pasa a ser una cuestión optativa. Si no hay nadie que sancione que vos no usás el barrijo, bueno, pasa a ser una cuestión optativa. ¿Por qué no? Sin el control, sin la sanción, es muy difícil que haya un sentimiento de culpa de aquel que no lo usa. Toma una decisión. Bueno, es complicado esto cuando vos lidiás entre el que no lo usa y el que te exige usarlo. Un comerciante que te exige usarlo. El chofer del colectivo que te dice, tenés que usarlo. Tienes que colocarse el barrijo. Vas a algún evento y te dicen, tenés que colocarte el barrijo. Entrás al banco, a un cajero y te dice, el policía es el barrijo. Pero si no, me dicen que es optativo. Bueno, es un dilema por el que estamos transitando hoy en esta zona gris, donde mucho depende de la acción individual. Mucha recomendación, poco control. Así es. Así se puede decir. Pablo, muchas gracias. El pez. El pez.